¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a LC Nidabelir, vuestro canal de moda y belleza. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar. Se trata de pantalones de moda 2022 mujer, así que ¡vamos allá! Empezamos nuestra selección de pantalones 2022 con los pantalones Wide Leg. Esta versión más ajustada de las caderas que los pantalones falacho y los pantalones anchos nos estilizará muchísimo por las formas de su confeccionado. Los outfit 2022 con estos pantalones Wide Leg no solo serán los compuestos por jeans de moda 2022 de este estilo, sino que veremos Wide Leg en todos los estilos y géneros. Ideales para mujeres de caderas anchas, se podrán combinar con blusas cortas, blusas largas, a modo kimono, tops, crop tops e incluso con camisas oversize. Los zapatos ideales para estos pantalones anchos de mujer serán los botines de mujer, mules, zapatillas blancas, tenis, sandalias y plataformas de mujer. Siguiendo con nuestra lista de tendencias de moda para 2022, seguiremos nombrando los pantalones de pana rosa. Ideales para cuando el frío aprieta, estos confortables pantalones de moda 2022 femenina serán ideales para el día a día en cualquier gama de rosas, por lo que se podrán combinar en looks 2022 con blusas cortas, blusas largas, suéter de cuello alto para mujer, jerseys de mujer, camisetas térmicas exteriores, acompañadas de chaquetas de lana, cazadoras, abrigos de paño, gabardinas e incluso cardigans. En nuestra lista de ropa de moda 2022 seguiremos mencionando las leggings con aberturas. Estos cómodos y versátiles pantalones estarán en tendencia en moda 2021 y 2022. Y si ya nos acompañaban en su versión clásica, esta vuelta de tuerca del clásico leggings ha querido dejar atrás el aspecto de mallas de mujer para ser más pantalón pitillo. Para un outfit de moda del 2022 será ideal combinar esta prenda con jerseys de mujer, suéteres, camisas, blusas largas, blusas cortas y camisetas de mujer. Para protegernos del frío y como broche final será ideal acompañarlo de abrigos peluche, abrigos de paño, trencas, gabardinas o cortavientos de mujer, referentes en la moda europea 2022. La moda para el 2022 también nos dicta que estaremos viendo muchísimo los pantalones joggers efecto piel sintética. Esta nueva y más sofisticada versión de nuestros joggers nos hará lucir espléndidas acompañándolo de nuestra blusa preferida, camisa de seda e incluso nuestro suéter. Por último y no menos importante en nuestra lista de moda 2022 mujer, nombraremos los jeans de colores. En toda su gama de tonos, estos jeans rojos, jeans amarillos, jeans verdes e incluso en colores neutros serán ideales para combinarlos con tops, crop tops, bralette e incluso blusas largas anudadas. Muy de moda 2021 y 2022. Todos estos pantalones de moda para el 2022 estarán en tendencia tanto en la moda otoño-invierno 2022 como en la primavera-verano 2022. Por tanto, nos llenarán el armario en todas las estaciones. En primavera-verano podremos acompañarlos de kimonos, blazers, sobrecamisas y en algunos casos, como es el caso de las leggings, de vestidos camiseros. En el otoño-invierno combinaremos nuestros pantalones de moda 2022 mujer con abrigos peluche, abrigos de paño, chaquetas de género, cardigans o abrigos polares. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si necesitáis asesoramiento o de mi ayuda a la hora de elegir vuestros outfits, yo estaré encantadísima de ayudaros, que sabéis que eso me encanta. Os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y si este vídeo os ha gustado, que me regaláis un like. También os invito a que nos llegáis en redes sociales. Un besazo enorme, os deseo una feliz mañana, tarde o noche, dependiendo de donde estéis y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!